El Corito, todo el mundo. El Corito, Río, Rá, Ben Antonio, ya se va. A ver las palmitas. Pam, 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 pam. ¡Así! ¡Bambuco viejo! ¡Vamos! San José, bendito, mi San José, se juega la laguna. San José, bendito, mi San José, se juega la laguna. A cortar madera, para hacer la cuna. A cortar madera, para hacer la cuna. ¡Ahora es, ahora 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 es. La Virgen lavando, San José, bendito, la Virgen lavando, San José, bendito. La Virgen lavando, San José, bendito, y el niño llorando, San José, bendito. Estoy llorando, San José, ambastés. At ranges, la Virgen lavando, San José, bendito. Ahora es, ahora es, ahora es, ahora es. Ahora es, ahora es, ahora es, ahora es, ahora es, ya parió María, barió sin dolor. Ya perió María, parió sin dolor, debajo de un árbol, nació el revendor. Debajo de un árbol, nació el revendor. Ahora es, ahora es, ahora es, ahora es, ahora es. Al crucero el puente, me iba repalando, al crucero el puente, me iba repalando, la bendita India, se quedó migrando, la bendita India, se quedó migrando. Ahora es, 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 mi San José. Ok, muchas gracias Un tema que durante los años que vine al chandel de la familia Basanta Pude cantar conmigo, los dos cogidos ahí de brazos Cantábamos esta canción Esta canción es de el maestro, ¿cómo se llama? Cabezas Esteban Cabezas, sí, exactamente De igual, en alguna ocasión la maestra Totó, Sonia Basanta Hizo también su arreglo bien sabroso Mezclándolo con Mapalé Y con toda esa música fuerte de nuestra costa caribe colombiana Dice así En tiempo de afro colombiano La mina y tambolero Vamos a ver cómo me va Aunque mi amor me mate a la mina Aunque mi amor me mate a la mina No voy Yo no quiero morirme en un socavón 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 Pum, 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 Mi amor se lleva todo y al negro deja el dolor Aunque mi amor me mate a la mina no doy Aunque mi amor me mate a la mina no doy Yo no quiero morirme en un socavó Yo no quiero morirme en un socavó En la mina brilla el oro al bóndole el socavó Y el amor se lleva todo y al negro deja el dolor Y aunque mi amor me mate a la mina no doy Aunque mi amor me mate a la mina no doy Yo no quiero morirme en un socavó ¡Tambolero! Yo no quiero morirme en un socavó Y yo no quiero morirme en un socavó ¡Vaya! Hoy es tan boa y pamboa Hoy es tan boa y pamboa ¡No quiero morirme en un socavó Sí, oye tambora Oye tambora Oye tambora A lero lero A lero lero A lero lero A lero lero Las negras Esclavas de mi tierra Ay con su negro Danzana a pleno sol Pago de cielos Y palmeras Sí Ay con el eco Que deja este tambor Chimini hany Arequim bombo Arequim bombo Arequim bombo Arequim bombo Arequim bombo Ay Ay Así A ver Ayúdenos con las palmitas Pam pan Vamos 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 Ale 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 Donde están los tamboreros Repicando ese tambor Donde están los tamboreros Repicando ese tambor Ale Ale ¿Dónde está la negra samba con la bempa colorada? ¿Dónde está la negra samba con la bempa colorada? ¿Qué bomba? ¿Qué bomba? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y hoy... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!